Leyes que no son equitativas y que no responden a un tiempo especial, claro que tienen que ser ajustadas. Ha sido derivada a tres comisiones, de Constitución, de Hidrocarburos y de Hacienda. Sin embargo, la Comisión de Hidrocarburos convocó a sesión para ayer, la suspendió de manera abrupta y sin mayor justificación. La Comisión de Constitución ha hecho devolución a presidencia, arguyendo de que le falta un número, una codificación, aspecto irrelevante, aspecto de forma que lo mínimo tiene que ver con el fondo del proyecto. Y donde sí se ha tratado es la Comisión de Hacienda, ayer desde la mañana hasta la tarde. Una prolongada, dilatada, pero importante sesión porque se dio un paso importante al ser la verificación de que la Asamblea Legislativa Departamental sí tiene competencia para tratar sobre la distribución de los recursos departamentales. Consideramos un gran paso haber tratado ayer. Si bien no tuvo aprobación, tampoco se rechazó, pues se ha dispuesto postergarlo hasta 90 días para que dentro de ese tiempo se pueda completar el informe que el Ejecutivo debe hacer llegar, otros informes de datos técnicos y financieros que requiere la Constitución para su análisis. Y en ese tiempo también han planteado que desde la propia Asamblea se haga trabajo de socialización, de discusión, ojalá buscando consensos. Porque está claro que el argumento de que el 45 del Chaco no se toca, que la ley 3038 no se toca, esos no son argumentos reales. Porque cualquier ley es perfectible, es dinámica, es modificable. Puede ser abrogada, puede ser modificada, derogada, etc. Si en Bolivia hemos cambiado o no la Constitución, claro que la hemos cambiado. Leyes que no son equitativas y que no responden a un tiempo especial, claro que tienen que ser ajustadas.